1-1, gol, 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 gol El cambio de orientación y a partir de ahí Carvajal en el carril del 10. El control de primeras con pierna derecha. Parsimonia en la defensa del Valencia que le dejan demasiado tiempo yo creo porque no imaginaban el disparo. Repito, el lateral Gallán contra pie que además pierde pie porque se resbala. No puede encimar a Carvajal. Los compañeros en el vestuario de la selección española. La maniobra de Carvajal es maravillosa. El control pierna derecha. La ve botar una vez. La ve botar la segunda, la revienta con el empeine de la zurda por abajo. Nada puede hacer mamar de Arbini. Lo están revisando pero el gol tiene el ok de Sánchez Martínez para poner boca arriba al Estadio Santiago Bernabéu en el 3 de la primera. Carvajal la reventó de zurda. De momento pone por delante al Madrid. Real Madrid 1. Qué golazo de Carvajal. Valencia 0. Golazo de Carvajal ahora lo analizamos como merece rozando el palo. Increíble lateral derecho. Seguimos ronda aquí. Jóndale. Ojo que bien Carva. Qué bien Carvajal la pelota para Rodrigo. Trabaja de pélulas. La pone Rodrigo Vinicius de Pecho. Con el pecho. Con el pecho. Sobrino. Borjita vete tirando de hemeroteca Porque yo hacía mucho tiempo que no veía un gol parecido En una suerte de remate Tirándose a ras de césped Cuando lo fácil parecía rematar de cabeza Vinicius con el escudo Con la parte izquierda del pecho Tirándose con todo Remata cuando repito Lo más parecido podía haber sido El remate de cabeza En una jugada fabricada por Carvajal Carvajal al espacio para Rodrigo El paso de Rodrigo Zipi zape Entra con todo Vinicius Que se tira desde la frontal de la chica Y de pecho a ras de suelo Con un bote tras remate Hace imposible la estirada O la salida de Mamar Darbili Y anota el segundo Ha sido absolutamente voluntario Poco ortodoxo pero muy efectivo Y además muy precioso, muy bonito Le ha encantado al Bernabéu El remate de pecho de Vinicius Termina ya la revisión del VAR Y por tanto sube al marcador En el 42 de la primera Zipi zape asiste Rodrigo Pichazo Con el escudo del sobrino de Roncero Real Madrid 2 Valencia 0 Esto sí que ha sido un trabajo de equipo Como es Calcio Ojo el error de Gabriel Le pega a Vinicius Gol, gol, gol Que golazo de Vinicius Que baila con el banderín de Koerner Y que vuelve otra vez a poner a patas arriba El Santiago Bernabéu En una jugada en la que la defensa del Valencia Regala de manera lamentable la pelota Se la regala Vinicius Pero ese regalo Hay que desempaquetarlo y hay que meterlo dentro de la portería Y el brasileño lo ha hecho en la perfección Vertical buscando la frontal de la grande Tenía paso en mando derecha Mamás Darvili que duda Si salir o quedarse en la línea de gol Le pega con el interior del pie derecho Buscando el palo corto Ajustadito a la cepa Nada puede hacer el cancerbero después de la recuperación de Rodrigo Rodrigo Vinicius Le pega, repito, palo corto Mamás Darvili Se tira tarde, toca pero no tapa Anota el Madrid el tercero El que ahora si parece claro Re que te sentencia el partido El segundo de Vinicius Que está pegando un recital Real Madrid 3 Este también de Vini Valencia 0 Se ve el escudo de nadie otra vez El brasileño Ojo el error que viene el cuarto Que viene el cuarto Rodrigo Gol, 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 gol Zipi, zape, zape, zipi El error otra vez lamentable de la línea defensiva del Valencia Le regala la pelota a Rodrigo que andaba por ahí Tirando arriba la línea de presión a ver que pescaba Al final pescó la pelota prácticamente en el punto de penalti Y Inma Mardarvili que está otra vez, ahora sí Absolutamente cabizbajo, el error tremendo La pone bien Rodrigo con el pie derecho Lejos del alcance del portero del Valencia Que repito, se lo ha regalado al brasileño Anota el cuarto, otra vez la requete Sentencia en 5 minutos, zape, zipi, zipi, zape Que sentencia en el partido, Real Madrid 4 Y sub-Mendaval, la segunda parte del Madrid Ahora sí, otra vez por un error defensivo del Valencia Mardarvili en este caso, Real Madrid 4 Valencia 0 Ojo Rodrigo, Rodrigo en el remate, gol Gol, 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 gol Rodrigo abrió la lata el otro día contra el Sporting de Braga Hoy vuelve a notar y es el segundo que marca el primero con la derecha Este segundo, después de una buena maniobra Otra vez le da validez el VAR Dentro del área se da la vuelta, se la pone de derecha a izquierda No puede llegar Gabriel Paulista Remata de Zurda, Mamar Tarbili por el centro Se tira pero no toca, anota la manita al Real Madrid Real Madrid 5, este también de Rodrigo que lleva 2 Valencia 0 La manita, Ponce Uy que golazo, gol del Valencia Gol Hugo Duro a la cuarta cuando ya no vale, va la vencida La pelota por banda derecha, buenísima de Hugo González Anticipa Hugo Duro La salida de Nacho en el punto de penalti, el remate espectacular Hugo Duro remata, pierna derecha, toca Lunin Está efectivamente a punto de taparla el portero ucraniano Que ahora se lamenta Recorta diferencias el tanto del honor del Valencia Remata Hugo Duro La mete con pierna derecha Valencia ¿Qué le pasa a Hugo Duro? Real Madrid 5 Valencia 1 Hugo Duro se va del terreno de juego Después de anotar el tanto del honor del conjunto Che Ponce Ah, carajo Vaya golazo